¡Suscríbete al canal! 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 Hasta que terminen de quedarme, hasta que te quedes. Oigan, vamos llegando a la segunda función. Terminamos de luchar y de vuelta corrimos a esta acá en Coacalco. Y aquí está mi niña, mi cumpleañera, mi chiquita. ¿Qué es esta idiata? ¿Qué cumpleaños? Estoy cumpliendo 21 años. Me siento muy feliz, muy bendecida. Ay, tu boca, perra. Oigan, no, sí, estoy festejando mi cumpleaños. Pues luchando, la verdad que pues. Cada 16 de septiembre, siempre que cumplo año y siempre, me toca trabajar. Bendito Dios, la verdad, no me arrepiento porque me gusta festejarlo arriba del ring y eso pues para mí es muy bonito, ¿sabes? Del ring. Del ring. Cuídense. Cumpliendo años aquí y aquí estamos en la siguiente función, chicos. Cumpliendo como tal unos profesionales. Muy a lo último. Muy a mi nivel. ¿Pero qué? Muy a su moda. Profesionales, me tienes la licencia. ¿Cómo dicen? Muy de lo último. Muy a lo, muy a lo. Muy a lo último, muy a mi. Sí, pero muy a lo. Muy a lo último. Muy a lo moderno, dice. Estoy grabando porque ya lo vamos a arreglar otra vez porque yo me quité hasta las botas y todo. Y te voy a volver a ponerlo. ¿Por qué? ¿Se me mete mucho gaso? No, poquito. Para más. ¿Sí? Bien. Oigan, resulta que tuve que editar mucho este video porque no supe a qué le moví. Entonces, este, muchas cosas se grabaron sin sonido, otras con sonido. Entonces, aparte que, la verdad, como fuimos de una función a otra, nos fuimos corriendo. Este, y Diva y Jesse traían a un chavo que les ayuda a moverse. Este, y Canela y yo nos fuimos con él y Claudia que nos hicieron el favor de estarnos moviendo. Y andábamos así a la carrera, entonces no grabé mucho. Entonces, este, y lo que grabé, unas cosas se grabaron, otras cosas no, otras sin sonido y así. Entonces, tuve que estar mochando muchas cosas. Este, pero, por eso les puse este pedacito. Después de este pedacito que estoy grabando, les voy a dejar donde grabé con Canela el iced coffee. Y se los voy a dejar al final por si se les antoja. A mí últimamente me gusta mucho el iced coffee. Pero no lo puedo comer mucho, más bien tomar mucho. Porque, pues, tiene muchas calorías. Entonces, este, como trae caramelo y el baileys y lo que le he hecho y lo que le pongo y todo eso. No puedo comerlo. Pero sí me tomo un traguito así y le invito a alguien para que poderlo hacer. Y poderle invitar y poder yo tomar así un poquís. Y así. Entonces, por eso hice este pedazo. Porque tengo que terminar de completar el video. Y resulta que, bueno, otra cosa que les quería decir. Resulta que hoy tembló aquí en la Ciudad de México. Y fue horrible. Primero, se hizo el simulacro que se hace año con año después de el último temblor tan fuerte que hubo aquí en la Ciudad de México. Pero, hagan de cuenta que despuesito tembló. No es más, todavía ni pasaba ni la hora. Cuando volvió a temblar. Bueno, tembló. Ahora sí. Entonces, se siente bien feo. La verdad es que con el simple hecho de escuchar la alerta sísmica, se escucha muy feísimo. Entonces, yo estaba acostado. Se sonó la alarma. De hecho, los perros empezaron a ladrar. Y a mí todo eso se me hizo muy extraño. Entonces, fue así como que, ¿qué está pasando? Y empezó a moverse todo bien feo. Y, pues, salí corriendo con los perros. Entonces, pues, tembló. Y, pues, ni modo. Lo raro es de que siempre tiembla el mero día 19. O en septiembre. Siempre es casi las mismas fechas y se siente muy feo. O las personas que viven aquí en la Ciudad de México y que les ha tocado los sismos. Se siente muy feísimo, la verdad. Pero, pues, bueno. Les voy a dejar aquí el Ice Coffee que hice con canela. Espero les guste. Cuídense mucho. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Pero vean el Ice Coffee. Bye. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video